Y se llama Palomitas de Maíz Y orgullosamente mixtecos y rancheros de corazón El Estruendo de Oaxaca Arrasa, 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 arrasa Ay, ay, ay Y si como lo mueve lo bate Que rico chaparate Y esto es la Mixteca, paisanos Ay, ay, ay Y vaya el saludo mundialísimo para la Placita de Empresarías En Alcantamento, California Y arriba Guerrero, Oaxaca y Puebla, paisanos Música Vámonos para irnos Música 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 Música